La mayoría de los partidos políticos cumplen sus obligaciones de transparencia, afirmó el comisionado presidente del ICAI, Luis González Briseño, quien dijo que es posible que este año se vuelva a firmar el convenio candidato transparente con el IEC. Partidos políticos, sí, ahí habrá que ser claro, casi todos los partidos políticos cumplen con arriba del 80%, algunos inclusive con un 90, 95%. Y bueno, eso es importante porque se avecina el proceso electoral y los ciudadanos tienen que estar informados respecto de los candidatos que proponen cada partido político. Entonces, eso, sin lugar a dudas, es sumamente importante que los partidos políticos cumplan. Firmamos un convenio de candidato transparente. Bueno, nosotros también estamos en la mejor disposición si el Instituto Electoral desea este proyecto, aclarando, bueno, pues es que es un proyecto ligado más que nada a los aspectos electorales, no es un asunto que maneje el Instituto, pero nosotros estamos en la mejor disposición de poder celebrar cualquier convenio de colaboración, como lo haremos con el Congreso del Estado en fecha próxima para renovarlo, como lo haremos con el sistema anticorrupción, también vamos a firmar un convenio de colaboración con ellos. Estos son los tres sujetos obligados próximos a celebrar. Para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.